... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Ahora, apreciados oyentes nos ocupamos de la segunda parte de la programación dedicada a José Flores Espinosa Es en este segundo programa que le dedicamos a este escritor español natural de Almería es la parte que dedicamos a sus escritos Los escritos numerosos como ya hemos comentado pueden dividirse fundamentalmente en cinco agrupaciones Por un lado están los escritos que como corresponsal del diario de Almería publicó que gracias a la atención que él tuvo de conservar eso y después de pasarme esto tenemos incluso los recortes originales Ya en el primer programa y es con lo que lo abrimos está el grupo de lo que es la correspondencia variosa para conocer a un autor y la obra de ese autor Luego están estos primeros trabajos escritos y publicados en su ciudad natal y donde él como corresponsal y atento a la actualidad pues se ocupó de varios asuntos Yo voy a leeros una parte de sus colaboraciones La primera apareció en el diario de Almería el 12 de septiembre de 1933 y es una crónica de su visita a Melilla Melilla en fiestas tituló esta colaboración Lo primero que experimentamos al entrar en Melilla es la sensación de una ciudad cosmopolita Por todas partes oís hablar árabe hebreo, francés este el mayor cantidad dada la influencia de personal de Orán que asiste a las fiestas en una infinidad de autos particulares o de transporte y cuya presencia se nota a cada paso Si os sentáis en el café no se os asombréis al ver frente a vosotros a una señorita turista adornada de ricas sedas y que en actitud cómoda mientras fuma nos enseña las piernas sin medias junto a cualquier árabe bien portado ambos servidos por el pulido botones negros moros, moros y moros por todas partes los vemos acá el bien vestido y soberbiamente alajado allá el grotesco sucio y terrorífico El recito de la feria melillense es una cosa grandemente atractiva y adornada capriciosamente y en la que vimos una fila interminable de tenderete de todas clases y formas con multitud de baratijas y chicharías cuyo comienzo lo tienen en la formidable plaza de España y cuyo corredor está materialmente cubierto con infinidad de atracciones muy diversas para la igreja infantil y en general para todos los visitantes la feria de Melilla está ciertamente bien organizada abundando los festejos populares que son los más agradables gigantes cabezudos y pingüinos son el plato diario matutino con el que se distrae la multitud infantil lancemos un hurra por la feria de Melilla y agradezcamos a la ciudad hermana sus múltiples atenciones otro tema sobre el que escribió en esa época como corresponsal del diario de Sevilla apareció en este diario el 30 de diciembre de 1934 el título de la colaboración es en favor de los niños invitados por los dirigentes de la benéfica institución almeriense asistencia social acudimos los representantes de la prensa a los comedores que dicha entidad tiene instalados en la calle del magistral Domínguez se daba una comida extraordinaria a los innumerables niños de ambos sesos que asisten diariamente al mencionado centro y diose concurrido el local por la asistencia de señoras y señoritas que simpatizantes con este acto pusieron de relieve la nota en unas nacientes y en otras vivida de cariño maternal hacia estos pobres niños que tan faltos se hallan de este cariño y de esta benéfica asistencia notamos fácilmente el gran esfuerzo realizado por estos altruistas almerienses que con su celo desmedido y precisión matemática saben dar el valor justo a cada cosa y sin ambajes ni infiltraciones sino con desprendimiento absoluto y con apego sincero han interpretado fielmente el justo sentir humanitario hacia estos niños abandonados y hambrientos hasta ahora tenemos que cortar aquí la lectura para que podáis conocer otros aspectos que salieron de la cabeza y de la pluma de nuestro José Flores Espinosa tomamos unos párrafos que podemos resumir memorias de la guerra civil en Andalucía es un relato en tercera persona y forma parte de su novela autobiográfica Cristo en Mallorca poco sabía aquel joven reporter ilusionado con sus escritos literarios de lo que en España se le venía encima y así refiriéndose a la guerra hítalo avicinia en un artículo titulado la guerra de 20 de marzo de 1936 arremetía con la bochornosa actitud de esos pueblos que en el siglo llamado de la cultura promueven guerras y matan hombres inocentes de manera incomprensible poco después cuatro semanas apenas José Miguel es el nombre que él se pone ahí en la novela fue testigo obligado de una de las guerras más tristes la guerra entre hermanos en su propio país de España peraneando con su familia se encontraba José Miguel en Aguadulce a pocos kilómetros de Almería primeros chispazos de guerra nadie pudo dormir bien aquella noche aunque el mar seguía tan calmo y la luna tan impasible fueron horas de angustia y de zozobra para las criaturas que habitaban aquel lugar de la playa nadie sabía qué hacer y nadie se atrevía a bajar a la ciudad la radio interesaba primeramente la presentación de mozos y militares libres de servicio al cuartel pero en renglón seguido cuando la radio fue asaltada las órdenes fueron contrarias que presentaran todos en la casa del pueblo para recoger algo José Miguel se negó a presentarse y prefirió esperar hasta ver las cosas más claras por ello no bajó a Almería en varios días el nerviosismo iba en aumento llegaban camiones con gente desde Granada se decía que en Almería las ametralladoras ya vomitaban fuego y que por la puerta de Purchena era imposible pasar porque desde las oficinas del partido socialista se hacían disparos continuamente en el muelle haciendo frente a los barcos los carabineros acusaron los primeros heridos y enseguida los muertos un tío de José Miguel que era abrigado de carabineros recibió un tiro en la pierna derecha a poco un avión voló sobre la ciudad y dejó caer unas bombas causando un pánico enorme todo el que podía se escapaba de la población sigue en el relato que recomiendo y hay una descripción de el éxodo desde Almería hacia Málaga después del fracaso el 18 de julio del 36 su vecina Almería Málaga quedó en zona republicana o roja luego y aquí como allí hubo casas desvalijadas incendios de iglesia desmanes sin cuento y atropellos balance obligado de un parto revolucionario donde la sangre hervía bajo la presión de un verano fogoso meridional también el número creciente de presos políticos requirió prisiones flotantes como las del buque Chavarri pero antes que su hermana gemela Málaga Almería se vio asfixiada por las nueve columnas que comenzaron a apretarla por Roja Alhama Archidona Antequera Ronda Marbella y los comprometidos seguidos de temerosos e ignorantes se apresuraron a escapar y Almería sufrió el impacto horrible hombres lanzados al asfalto de la carretera tocados del sombrero pampero pantalones relamidos faja de varias vueltas y cuchillo con feroz bigote algunos postizos y barbas llamando hijos de Pancho Villa según pintarrajeaban los autos requisados se enseñorearon de la noble Almería y saquearon sus comercios y asustaron a la población no es posible seguir más con este texto para que podamos conocer otra materia de los escritos que a través de las revistas evangélicas empezó a distribuir lo que es su gran tema la Biblia en una publicación semanal llamada El camino de las asambleas de hermanos de Barcelona nuestro personaje ya secretario de la sociedad bíblica publicó entre los muchos artículos este que yo tengo aquí de mayo de 1950 y donde voy a leer un párrafo en la historia de la Biblia se registran tres etapas formación en la mente de Dios transmisión a su pueblo y transmisión al objetivo Pablo nos dice que Dios tenía en el principio una predestinación para nosotros y que conforme al principio fuimos llamados también nos dice que a su pueblo entregó las escrituras la Biblia sin embargo injertándolo en el árbol de los gentiles para hacerlos de Israel su palabra tenía que pasar a ellos y ser traducida a todas las lenguas de los gentiles para que se cumpliese el mandato del maestro y y doctrinar a todos los gentiles otra publicación donde también encontramos colaboraciones en este caso se llamaba Luz y Verdad dirigida por Juan Antonio Monroy en Tánger y allí publica este trabajo en el mes de abril de 1958 en nuestros tiempos modernos de radio penicilina y televisión de aviones supersónicos y desintegración del átomo qué confianza puede ofrecer la Biblia al hombre de la calle especialmente a la luz de las investigaciones científicas y hacemos esta consideración ante la Biblia porque es el único libro religioso que merece ser considerado en serio toda vez que los otros que guían multitudes contienen relatos fantásticos por leyendas y errores tan burgos que una mente cultivada no puede aceptar a veces como ciertos libros orientales contienen inmoralidades y también errores cronológicos e históricos los hombres y esos libros se han equivocado pero la Biblia no pasamos ahora a otro párrafo de una colaboración en un periódico protestante la espada dos señor publicado en Lisboa donde José Flores en texto en portugués introduce una publicación suya y que está dedicada a María John y la Biblia una jovencita galesa con una bonita historia que va a ser fundamental en llevar a la conciencia de los británicos la necesidad de traducir la Biblia a las lenguas del mundo en español tenemos como mínimo posiblemente cuatro biografías sobre esta joven y su desafiante ejemplo de amor a la Biblia y dígase a la Biblia en la lengua materna porque precisamente en la casa de María se leía la Biblia pero era en inglés y en su territorio Gales la lengua más antigua y desde luego más querida por todos sus habitantes era el galés y ella lo que quería era tener una Biblia en su propio idioma voy a leeros de esta biografía de José Flores sobre María John del epílogo un par de estrofas de una balada compuesta por el poeta evangélico español Pastor Don Antonio Almudebar donde cuenta su historia y que por razones bien sabidas no va a ser posible leer en su integridad pero sí podríamos leer la última parte de este poema para que sepáis que dice literalmente los versos de Almudebar Confiando en el Señor para el oscuro mañana la Biblia el libro de Dios su sabia y santa palabra al mundo entero darán hasta que todas las almas a Jesús conocerán y su obra para salvarle y vez como Dios usando a la muchacha galesa fue su obra preparando de dar la Biblia a la tierra la sociedad bíblica británica y extranjera cuyo valor en bondad nadie ni señal pudiera nació de aquella ansiedad de la doncella galesa por el libro la verdad la voz de Dios en la tierra escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios